Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, yo os doy la bienvenida a la lectura semanal de Aries. Escuchadla, si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia, si es muy real, existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar tu lectura, Aries, con tres barajas y el tarot, para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana, ya de febrero, marzo y próximos tres meses. Quizá estéis preocupados por algo material, dinero, finanzas, trabajo, viajes, las cartas y nuestro oráculo nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas, una declaración de amor de esa persona a la que tú amas, Aries, que puede ser tu alma, llama gemela, un ex, una pareja, alguien que desees encontrar, un amor platónico, o una persona a la que ames desde hace 20, 30, 40 años, vamos a saberlo todo. Y esta baraja, amigos míos, os aseguro que es muy adivinatoria. Algún día comprobaréis que lo que os dijo era la realidad. Y comenzaremos, Aries, con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas, sintiendo amor en este presente. Porque si es posible, Aries, tener un amor, ser felices, estar con nuestra alma, nuestra llama gemela, tener una vida acomodada, amigos míos, porque el mundo material y amoroso está aquí para que nosotros lo disfrutemos. Y aunque haya crisis o momentos difíciles, Aries, lo superamos. Y vosotros, con tanto fuego que tenéis, lo hacéis rápidamente. Rápidamente, Aries, 127 cartas, nuestro oráculo, que se basa en el tarot, para almas y llamas gemelas, con estos sueños, los portales que quiere tu persona, un romance, unas de copas, lo que vais a hacer no solamente para estar con esta persona, sino también para que os ayudéis del destino y de vuestros guías para estar en unión, amigos míos, con consejos muy concretos. Aries, como siempre os digo, las lecturas son atemporales y debéis adaptarlas a vuestra situación. Aries, comienzo y quiero que visualicéis o os concentréis en esa persona que amáis ya o que queréis encontrar físicamente y como es de personalidad. Aries, vamos a saber quién está pensando en ti, puede ser un amor secreto, alguien que te esté espiando, escondido. Aries, Aries, estas iniciales en el amor, quién está pensando en Aries, Aries, Aries. Aries, y estas son para vosotros, amigos, la S, cariño mío, te echo de menos, W, sale muchísimas veces, amigos. Tengo fe en nosotros, en las estrellas, el universo, en Dios, lo que nos ha dado para estar en este mundo juntos y felices, felices como la F, amigos. La G, gracias por tanto. Y la V, porque los dos vamos a triunfar estando juntos, a pesar de que haya obstáculos, algunos os situéis en países diferentes o creáis que no es posible, porque tengáis diferentes edades, otras culturas, amigos. La V de Victoria, que pertenece al número 7 de bastos, al 6 también, llega con vosotros esta persona que sí quiere ofreceros perdones y estar con vosotros. Y si ya estáis con esta persona, os quiere muchísimo con estos iniciales. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las de vuestra persona especial. Aries, y voy a sacar un número de la semana que puede ser esa secuencia que tanto veis en el reloj, en vuestro móvil, cuando lo desbloqueáis, el 11-11, el 2-2, el 3-3. Amigos, son señales de vuestros guías, ángeles y arcángeles, para que sigáis este camino, que confiéis en vuestros propósitos de vida y que podéis alcanzar estar con vuestro amor. Aries, y yo quiero que vuestros guías os digan, esta semana, vuestro número en el amor, Aries. Aries en el amor. Y es este, amigos, el número 1. Amigos, Aries, que sois vosotros en la casa astrológica número 1. Aries, la individualidad, la originalidad, la potencia, la conservación, amigos míos, porque vosotros sois el fuego en la tierra. Y sois capaces de crear una y otra vez, a pesar de que algo pudo quedarse atrás, o ser posiblemente, o creísteis destruido, Aries, con el número 1 y el mago, tenéis la certeza absoluta de que aquellos pensamientos que tenéis se van a materializar en la tierra. Nuevos comienzos, como yo os he nombrado, con el as de copas o un as de bastos, amigos míos. Un 1. Aquello que tanto deseáis, como vuestra alma llama gemela, el 11-11, se harán presentes. El 1 os acompaña, Aries, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal. Os leo siempre, me encantan los comentarios, es lo que prefiero más, amigos míos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y decidme si estáis viendo el 11-11. Es una señal divina porque vais a conseguirlo. Iniciando nuevas etapas, algunos os iréis a otro país, os compraréis una casa, os iréis a vivir con esta persona. Lo sé, amigos míos, porque es lo que yo he vivido y con muchas historias. Aries, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Comienzo, Aries, con ese mago, arcano mayor, número 1, virgo, géminis, planeta Mercurio y esa comunicación que esperabais. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En estas, Aries, mirad qué ha sucedido, casi cae fuera de la mesa esta carta. Creo saber cuál es, pero prefiero darle la vuelta, amigos míos. Ya estaba sintiendo esta rosa roja de un rey de copas. Escorpio, para vosotros es un signo de agua porque hay una persona que mantiene mucho amor y puede ser en secreto con este rey de copas. Amor, mirad lo que os dice esta persona y este número 1. Amor mío, yo soy tu sanador, tu rey, tu familia, tu esposo. Quiero entregártelo todo a ti y tengo colgado sobre mi cuello un gran estetoscopio porque muchas veces he escuchado tu corazón aunque no estuviése más cerca y otros ya habéis estado con esta persona como si fuera de vuestra familia. Tengo rosas rojas y declaraciones para ti. Tengo amor y compasión. Quiero volver a regresar o estar contigo siempre con ese número 1. Bueno, espero que nuestros deseos y los tuyos con esta rosa roja de tanto amor y pasión que yo siento por ti se hagan reales con este rey de copas. Algunos siento que os habéis podido separar o alejar de esta persona, otros estáis con ella y es vuestro gran amante, confidente, una persona muy estable que le encanta tener orden en su casa, cuidar de los suyos, de su familia, de sus pequeños y siente mucha ternura con este rey de copas. Amigos míos, llega tu cuidador, tu protector en la vida y tu gran amante, el rey de copas. Hermosísimo, amigos, porque comenzamos con Scorpio y una declaración muy sentida. Yo amo a este rey de copas porque simboliza en el tarot una persona muy estable que puede estar haciendo algún tipo de terapia, un médico, alguien que os sane, que os quiera abrazar fuertemente y estar siempre con vosotros. Vais a tener la estabilidad con esa persona. Lo que más le interesa, a pesar de no abrirse tanto y de hablar de sus sentimientos y los tengan privados, es el amor. Amigos, las copas. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? Amigos míos, yo soy el loco, os he dicho, comenzamos con el número uno y este es la antesala del mago. El loco, los comienzos infinitos que llegan para vosotros. Esperabais que esta persona saltase al abismo, se declarase con esa rosa roja y lo tenemos aquí porque tú eres el principio y fin de mis tiempos en este mundo material y voy a esperarte en esta vida y en las siguientes. Amor, el número cero, amigos míos, viene con una declaración muy sentida y rápidamente, con el loco y el rey de copas. No quiero seguir escondiéndome más en mi tarima porque siento que habéis esperado mucho más de esta persona, que fuese más rápida, que expresase más su amor, que os abrazase, que fuese más cariñoso, lo va a hacer con este salto infinito, este número cero y el loco que es Acuario, Urano, un planeta muy transformador, futurista y que yo siento con estas dos cartas, amigos, que va a haber mensajitos, algunos por WhatsApp, redes sociales, de alguien que va a ser muy valiente y se va a tirar con mucho entusiasmo. Algunos estáis lejos con la carta del loco y estáis deseando que esta persona regrese a vuestro hogar, esté de viaje o estáis en diferentes países. El loco, amigos míos, Acuario, Urano, una persona que le encanta su independencia, explorar el mundo, salir, se siente todavía muy joven, pero después también ama tener a su familia y a su grupo siempre con mucha estabilidad, aunque es capaz de saltar, como ya veis. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de febrero y marzo, yo soy la fuerza, no he podido resistirme, amigos míos, yo siento la contención con ese rey de copas, que puede estar mirándote en secreto, no haberte dicho todo lo que sentía y tú esperabas mucho más, pero mirad con la fuerza, tengo a Arcano Mayor número 8 y a Leo, tú eres para mí, amor mío, mi reina, mi diosa, mi esposa definitiva, yo no quiero estar con otra mujer, mirad cómo se inspiran los dos con estas cartas, amigos míos, os las enseño para que vosotros entendáis que estáis, aunque seáis un hombre, sentados en un sofá muy rojo, en un gran imperio, controlándolo todo, y tu persona al otro lado con una rosa roja, hay mucho rojo a vuestro alrededor, estáis sintiendo una gran pasión y tu persona se ha contenido muchísimas veces con la carta de la fuerza, es hora de que salga de esta fuerza y si libere sus instintos, pasiones y te diga lo mucho que te ama, no es hora de contenernos, amigos míos, esta fuerza aquí significa que va a abrirse paso para declaraciones y estar en una relación mucho más amorosa y expresarte todo lo que tú estabas deseando, Aries, la fuerza con Leo y tenemos agua, aire y fuego, amigos míos, en esta lectura solamente con tres cartas y dos arcanos mayores y un rey, amigos, algo muy sólido se avecina para vosotros, amigos míos, y esta persona en secreto con la carta del rey de copas y la fuerza te desea muchísimo, tú haces que yo me arrodille ante ti, quiero decirlo amigos, como una pareja, y tenga toda esta sensualidad, estas ganas de estar con mi reina, de abrazarte y de quererte, muchos besos y abrazos desea darte esta persona, Aries, Aries, estas dos cartas, aprendizaje, habéis estado en un camino, puede ser de soledad, con la carta del ermitaño, es virgo, hay lecciones que aprender, yo te estoy mirando, quiero este as de copas para ti, te estoy espiando, amigos míos, una lectura hermosísima, rojo podría ser el color para vosotros, en esta lectura mirad, amigos, lo que sucede, rojo como Aries, algunas veces, amor, me he escapado, he decidido estar solo o no hablarte tanto de lo que sentía con esta carta del ermitaño, arcano mayor número 9 y virgo, pero tú, amor, con la carta de la fuerza del ermitaño y esa rosa roja que comenzábamos esta lectura, me has guiado en este camino, te has vestido de rojo porque eres capaz de atravesar muchos cruces, lugares del mundo, y también de países y de seguir perteneciéndote y de pertenecerme, amor mío. Una persona a la que tú has ayudado mucho, voy a poner virgo en esta carta del ermitaño porque tengo la carta de aprendizaje, amor, contigo logro serenidad, tú has aprendido, luchado, estudiado mucho durante este tiempo y algunos habéis estado en separación con esta carta de aprendizaje, pero mira, voy a llegar para ti, voy a ser tu familia, si he estado con otras personas, siento no haber podido elegirte a ti, pero tú eres mi alma, mi llama gemela con esta carta, amigos míos, y se acerca algo grandioso porque tengo todas las cartas marcándome agua. Los sentimientos es lo que más le interesa a tu persona. Admiración, tres de pentáculos, tengo a Capricornio. Tú brillas para mí como esa reina que está vestida de lentejuelas, amigos. Mirad las imágenes que contienen mucha información, no solamente lo que nos dice el tarot. Dos reinas que acaparan toda la atención de las personas, no solamente de las que tú amas, Aries, vas a ser una estrella, luciéndote en tu trabajo, campos profesionales, en las pasiones que tú desees hacer, objetivos, porque todo el mundo te está mirando y observándote. Vas a pintarte hasta los ojos de purpurina y brillar mucho más para tu persona. El tres de pentáculos, algunos ya habéis estado con esta persona, os mira por las redes sociales o habéis trabajado juntos o tenéis pasiones, labores que son muy similares, amigos. Porque en la carta del tres de pentáculos hay una catedral. Una persona trabaja como tú, Aries, y otras dos miran y espían y hablan. Y hablan muy bien de ti. Amor mío, yo estoy siguiendo todo lo que tú haces a través de las redes sociales. Me encantan tus fotos, lo que escribes, las canciones, películas, que nosotros alguna vez hemos visto. Quiero que recuerdes lo último que te dije con este paje de espadas. Acuario, Libra y Géminis, guardo todo lo que tú tienes y no dejo de mirarte porque esto es lo que yo deseo contigo y os lo acabo de decir, Aries, cuando hemos comenzado la lectura. Deseo comenzar o recomenzar, reconquistarte, tener una nueva aventura, no solamente sensual con la carta de la fuerza, ni ese rey de copas o ese loco, sino que tú y yo estemos prometidos que nos podamos casar, vivir juntos, con este as de copas, que paso a paso demos todo lo que sea necesario en nuestra relación para estar juntos y que el sol brille sobre nosotros como en esta hermosa carta, amándote, abrazándote, besándote mucho, contemplándote, levantándome contigo y preparándote cenas y todo lo que tú quieras con este número uno y este as de copas. Una persona que está en secreto, que durante mucho tiempo, Aries, tú has creído o deseabas que se acercase. Mirad lo que hace este hombre o mujer, porque son energías. Está frente a esas as de copas que es cáncer, piscis y escorpio y este paje de espadas es acuario, libra y géminis. ¿Os habéis preguntado, Aries, alguna vez, por qué esta persona no me dice tanto? ¿O no me valora? Esta persona te valora, te admira, se siente orgulloso de ti porque tengo el 3 de pentáculos y el mundo está pendiente de los pasos que tú vayas a tomar, Aries. No es hora de que te contengas. Si tienes algún sueño que has creído que se puede hacer realidad y todos lo son, vas a seguir hacia adelante. Puede ser cambiarte, mudarte de país, estar con esta persona, comenzar una nueva aventura. Amigos míos, tenéis muchos proyectos, habéis aprendido con esa carta y es hora de que el agua, vuestras emociones, salgan al descubierto. Aries, vamos a saber, Aries, qué es lo que esta persona te quiere decir en secreto. Aries, qué es lo que esta persona guarda para ti, qué sueña contigo y te quiere decir en secreto, Aries, qué es lo que esta persona te quiere decir. Necesito espacio para aclarar mis dudas, tengo miedo de sentir. Alguna vez tuvo su chacra del corazón bloqueado, como si fueran cuatro de copas y se retiró de tu lado. Aries, tú lo sientes todavía, lo amas mucho. Con la carta del loco, el rey de copas y el as de copas. Aries, qué quiere decirle esta persona a Aries desde su corazón y qué no te dijo, Aries, indivisibles. Podéis sentiros los dos a la vez. Vuestras energías están unidas espiritualmente, emocionalmente y mentalmente con la carta del rey de copas, que es muy importante vuestra lectura. Siempre te siento, palpitación, pasado, te quiero mucho. Paje de pentáculos, Tauro Virgo y Capricornio. Sostengo este pentáculo tan grande, amor mío, que es mi alma y todo lo material, porque deseo empezar esta relación contigo y no necesito nada más que decirte que te quiero. Es así de simple, soy así de sencillo. Algunas veces sí me comporto de una manera inmadura, porque no quiero hablar tanto sobre mí como ese paje de espadas. Otras veces he luchado, he intentado contigo debatir algo, pero ahora yo solamente quiero decirte que te quiero. Adicción. Echo de menos tu voz tan sexy. Muchos bastos en esta carta, tu olor dulce y tu cuerpo cuando nos duchábamos. Te deseo tanto que iría a buscarte corriendo, aunque esté en secreto y no te lo haya dicho. Tú lo sientes, Aries, que esta persona te desea. Pasado. Yo desearía volver atrás en el tiempo y responder tus llamadas y mensajes que ignoré. No entiendo cómo no te dije lo mucho que te quería y me reservé mis sentimientos, mi amor por ti, e incluso creía que yo podría seguir con mi vida. Y no, te echo demasiado de menos. Indivisible. Hay días en que me pesa el cuerpo. Es como si pudiese sentir tu dolor físicamente. Los dos estáis en esta situación. Palpitación. Mi corazón del rey de copas, amigos. Yo estoy sintiendo todo el amor que me envías. Muchas veces mis pensamientos están en ti y no escucho nada de lo que hay a mi alrededor. Es lo mismo que te diría esta persona que puede estar en secreto con este estetoscopio por donde nosotros escuchamos nuestros pálpitos, amigos míos. Tu persona sabe que tú estás pensando todo el tiempo. Escucha tus mensajes y le llegan a través de una manera telepática o a través de los sueños con las copas, amigos. Estáis los dos en una situación en la que queréis seguir avanzando y estar juntos. Y voy a sacar el tarot, Aries, y vamos a saber algo más. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de febrero, marzo y próximos tres meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de febrero, marzo y próximos tres meses? Puede ser un consejo de tu persona o algo que tú necesites saber. Aries, Aries, mirad qué ha sucedido. Os he dicho el loco que esta persona venía a casarse con vosotros, amigos. Puedo sentir las cartas, aunque no salten, por mi intuición y por la vuestra, porque todos la tenéis. Y Aries, sois el fuego, el basto de la intuición. Creed en ella porque os estáis comunicando con esta persona. Seis de espadas, amigos míos. Qué cartas y que, como veis, han saltado las vuestras. Qué lectura espectacular, amigos. Paje de copas, me comunico contigo sensiblemente a través de mi copa, de mis pececitos, porque yo tengo estos poderes mentales y a través de mis sueños para enviarte todos los mensajes que tengo yo de amor. Paje de copas, cáncer, piscis y escorpio, te amo en secreto. A veces tengo mucho miedo, amor, de revelarte mis sentimientos como este rey de copas que es crucial en vuestra lectura, pero voy a hacerlo. Y te estoy hablando a mi copa de amor. Quiero que seas mi esposa con estas cartas que yo tengo. Amigos, de nuevo todos los signos de agua brillando en esta lectura. Lo que yo quiero contigo es empezar de nuevo, saltar al infinito. Si estabais separados por otros países, tu persona viene con una energía muy alegre, con la carta del loco que se vuelve a repetir. Voy a dar este salto, amor, no importa lo que yo tenga. Sé que el sol brilla para mí, que tengo la necesaria fuerza para estar contigo y atravesar otras tierras que pueden ser trayectos, que yo coja mi automóvil o tenga que tomar un avión. Pero, amor mío, vamos a comenzar porque los dos hemos sufrido con este seis de espadas que es acuario. Y mira, volvamos a nuestra casa, nosotros dos juntos, a firmar un contrato matrimonial con el doce copas cáncer. ¡Qué maravilla! Porque en la vida sí que hay nuevas oportunidades y el sol siempre sale, aunque haya habido noches o periodos, como ya veis, de aprendizaje. Porque todos son lecciones, amigos, y podemos salir de esas etapas. El loco Urano de nuevo, con una persona a la que tú has hecho muy feliz, te da las gracias y que siente que cuando está contigo Aries se olvida del mundo como este el ojo. Puedo saltar, brincar, hacer muchos bailes, puedo ir a muchas partes del mundo y nada me detiene contigo. Amor, voy a llevarte conmigo. Eso es lo que te dice tu persona con este número cero, el infinito y número de Dios. Amor mío, mirad lo que quiere esta persona contigo. Este dos de copas, maravilloso, y este seis de espadas que yo amo muchísimo. Acuario de nuevo, muy sembrado en la lectura, amigos míos, y el dos de copas cáncer. Deseo casarme contigo, entregarte latitas de amor, todas las declaraciones que tú has estado buscando. Me pareces tan hermosa y bella, amor mío, quisiera regalarte alguna joya especial para el día que nos casemos. Ya la tenéis Aries con esta persona. Y muchas flores para mi amor, mi amada, mi amante, mi confidente. Sé que algunos periodos de nuestra vida han sido algunos muy tristes. Hemos tenido dificultades como estas espadas. Pero tú y yo, amor, vamos a subirnos en este autobús o en esta estación de un metro como ese loco y vamos a seguir hacia adelante. Apóyate en mí. Tú sabes que tienes a tu gran marido, a tu confidente, a tu gran leal y amigo fiel que soy yo para que vivamos juntos este viaje. Mirad dónde se sube ella, amigos míos. Súbete a mi vida, a mi mundo, a mi hogar, a mi casa. Firma conmigo este contrato matrimonial porque lo estoy deseando con este caduceo que es el símbolo de comercio y de las personas que se aman como las almas y llamas gemelas en este dos de copas, amigos míos. Esta persona te ama tanto que está dispuesto con ese loco y este seis de espadas a dejar atrás todo lo que sucedió. Las penas o los llantos, las dificultades, las distancias, las heridas, el peso que habéis llevado tanto por vuestro amor como por las obligaciones y responsabilidades para estar juntos para siempre con el número cero, el dos y el uno y el seis, amigos míos. Una lectura maravillosa para vosotros donde os apoyáis en él o en ella y también es recíproco, amigos míos, porque sois indivisibles. Nada os puede separar aunque haya habido distancias o algún alejamiento y algunos habéis estado casados con esta persona o viviendo muy estrechamente con el dos de copas, amigos. Mirad qué hermosas imágenes. Yo estoy para ti, amor. Apóyate en mi hombro. Sueña conmigo. Quiero que cierres los ojos y que pienses en esas cosas hermosas que tú tienes y que dejes las penas en el fondo de las carreteras porque vamos a ir muy lejos tú y yo para empezar de nuevo nuestra vida juntos. Maravillosa, Aries. Voy a poner cáncer en este dos de copas. Tres, seis de espadas, acuario de nuevo y este loco, acuario, número uno, número dos, nuevos avances, Aries y muchos viajes. Veo consolidaciones y matrimonios muy bonitos y felices porque los dos os habéis hecho reír, sois muy cómplices con el dos de copas, os amáis, os encanta vuestra figura, lo físico, con la carta de la fuerza y os entendéis con el as de copas, amigos. Si os separasteis o estáis pensando en que esta persona debe devolver, va a hacerlo, amigos, va a dar este salto tan grande y vais a iniciar una nueva aventura, este nuevo viaje con el seis de espadas. Miradlo bien porque muchos os sentaréis hasta en un vehículo y apoyaréis vuestra cabeza sobre la de vuestra persona, hablaréis y escucharéis muchas canciones y os diréis todos los secretos que han permanecido hasta ocultos. Pues bien, Aries, quiero que me digáis en vuestra lectura en qué os sentís identificados, cuál es esta hermosa historia de amor con almas y llamas gemelas del dos de copas y vuestro reír de copas y qué esperáis. Gracias a todos por estar en nuestro canal, os mando bendiciones, abrazos, besos, os quiero mucho, lo sabéis, y yo sé que hay esperanza y que se puede lograr. Activad la campanita, suscribíos, dejadme todos los comentarios que deseéis y si estáis viendo el 11.11, amigos, os he hablado de las almas y llamas gemelas y están presentes aquí, en el dos de copas tan hermoso. Gracias a todos, nos veremos en las siguientes lecturas, voy a hacer muchas más, amigos míos, y con grandes sorpresas. Gracias de nuevo, sed muy felices y disfrutad de la vida. Gracias, Aries.